Hola, soy Luciana. Hola, soy Brian. Y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos del programa Envión de la sede de Vinciangela y como todos los años participamos en Jóvenes sin Memoria. Hoy vamos a hablar de los micromachismos. ¿Saben qué son? Son formas disimuladas de violencia como comportamiento, gestos, comentarios, que suelen ser sutiles, que no parecen planificados ni de mala intención, pero transmiten desigualdad de género hacia la mujer y disidencias. Bueno, ahora que ya sabemos el significado de esta palabra, ¿qué les parece si vemos algunos de estos ejemplos de micromachismo que suceden día a día? ¿Qué querés venir a jugar conmigo al hockey? ¿Qué estás jugando al hockey? Si el hockey es para chicas, no para chicos. ¿Quién dijo eso? Vos tendrías que estar jugando al fútbol, no al hockey. ¿Qué dices, ta nena? No, amiguita, lo deporte no tiene que ser. Bueno, si eso te pareció raro, ya me imagino cuál va a ser tu reacción en un siguiente video. ¿Sabes lo que estabas jugando la pelota en la cancha? Sí, ¿por qué? ¿No se das cuenta de que eso para varones pareces un cachito jugando así? ¿Quién lo dice? ¿La sociedad dice eso? ¿No te das cuenta? ¿Y este? ¿Qué viene? ¿La prehistoria? ¿Usted qué piensa? Ponlo en los comentarios. Bueno, ahora vamos a reaccionar al siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vení, Lu, vení No saben lo que viene ahora ¿Qué hace Agustina? ¿Estás radiando? Esto es contra las mujeres Bueno, ¿vamos con el otro video? Eh, eh, ¿dónde van ustedes dos solas? No estamos solas, somos dos ¿Y así de esquiar? Ay, sí, no jodan Brian, ¿se me hizo a mí? O vos apareciste en el último video Ay, Dios, no aprendemos más Bueno, suficientes ejemplos de micromachismo por el video de hoy Dejanos saber en los comentarios qué es lo que pensás al respecto De lo que estuvimos explicando y charlando Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal Bueno, esto es todo, gente Nos vemos Empecemos a desnaturalizar los micromachismos Comencemos a llamarle la atención a aquellos que lo ejercen También tratemos de ir modificando También tratemos de ir modificando nosotres Algunas costumbres instaladas La idea desde los pibes de Villángela Es empezar por nosotres Y este Viven los comentarios En los comentarios Oh, me revi Hola